¡Suscríbete al canal! Buenos días, bienvenido, Enciso. Buen día, un saludo a toda la audiencia, a ustedes, a Humberto también, y bueno, por supuesto, como bien decía, estamos generando una suerte de varias intervenciones que convocan, que aluden, obviamente, a la conmemoración de esta fecha patria de hoy, y que como evidentemente la fiesta tradicional que hacía la recepción, la embajada, año a año, desde hace décadas, los embajadores convocaban a las fuerzas vivas, locales, a la colectividad uruguaya, es obvio que no se puede hacer. Hace un tiempito, hace algunos meses, nos juntamos con el equipo aquí, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo igual, salir de este pasatismo, que en parte, obviamente, obligado por la pandemia, y que en algún aspecto posicionara y pusiera a Uruguay en la escena también local aquí, con la mejor convocatoria que es nuestra fecha patria. Y bueno, allí con el apoyo del gobierno de la ciudad, también con la presencia de destacadas personalidades y ministros de gobierno, hoy tenemos actos centrales diferentes en el planetario, en la tarde, con artistas, con mensajes de personalidades destacadas del espectáculo, del ambiente cultural, como, bueno, Natalia Oreiro, como Francesco, como Amirco Fustado, por supuesto, va a estar también allí presente, quien va a declamar, en parte, un poema de Borges a los orientales, que es el amigo Laporte. En fin, y después, por supuesto, con empresas que nos han apoyado en un lindo esponsorio de todo esto, también en algún aspecto de las actividades culturales que empezaron ayer, anteayer, con una película, con un también importante momento de reflexión con Enrique Iglesias, a nivel de Zoom, con instituciones en Río de la Plata, vinculado a estos temas. Ahora, en un rato, Plaza San Martín, Ofrena Floral, y Plaza Artías, también allí con las autoridades diplomáticas del Mercosur y los representantes que nos van a apoyar, y, por supuesto, el público, con lo acotado del margen, el público en general que siempre se acerca. Así que, contentos, en una suerte de varias intervenciones, como te decía, que terminan mañana con dos mini-conciertos, aquí en la residencia, con una sinfónica barrial de la ciudad, que también va a ser un toque interesante social y de integración. Algunas de estas actividades ya se pudieron seguir desde ayer a través de las redes sociales, desde Argentina, las autoridades, estuvo, bueno, autoridades nacionales de Argentina. ¿Cómo se comparte esta fecha tan importante para el Uruguay? Bueno, creo que es parte de este mensaje de un ambiente de hermanos que nos lleva desde el fondo de la historia, de nuestra génesis, de la propia independencia, y que estamos virtuosamente llamados a llevarnos bien, porque son, por identidad, por cultura, el país aquí más similar también a nuestras costumbres, que, reitero, es desde esa génesis que podemos remontar, por lo menos, a la simbiosis de la época artiguista con las provincias unidas de aquella liga federal, y que en algún aspecto hoy, traspolado en el siglo XXI, mantenemos identidades y cuestiones en común, y es parte de lo que la música, como ahí veíamos anoche en el Puente de la Mujer Iluminado, mañana y hoy con el Canciller como figura central en el acto en la tarde, nos lleva a simbolizar ese relacionamiento, ese hermanamiento, que siempre hay que tenerlo muy presente, independientemente, a veces, de diferencias o de matices que podemos tener en algunos otros planos, pero el eto cultural, la cuestión histórica y la identidad de los pueblos, creo que es lo de fondo que hay que destacar en estas fechas. Carlos, ¿cuál sería la evaluación de este momento de la relación? No solamente a nivel institucional, a nivel país, sino a nivel personal. Digo esto a propósito de lo que fue el último encuentro entre los mandatarios, mucho más cercano a aquel asado en Anchorena, que a los últimos encuentros virtuales, con algunos cruces que tuvieron el presidente Fernández y el doctor Lacalle Pou. ¿Cómo definiría este momento a partir de ese nuevo encuentro que se tuvo allí en la República Argentina? A ver, yo creo que hay una fotografía última, que es óptima para el relacionamiento, que es en el primer nivel de gobierno. Cuando los presidentes tienen un diálogo, una relación directa, una forma de comunicación franca y positiva, creo que abona y ayuda a lo que desde el canciller, la cancillería hacia abajo, permea después, que es los temas de un buen ambiente en trazo grueso, para después sí avanzar en las cuestiones más puntuales, bilaterales, de agenda virtuosa que debe haber entre ambos países desde siempre, desde las históricas obras de infraestructura, que siempre hay que proyectar otras, hasta el relacionamiento comercial, político, cultural, etcétera, que son positivas. Así que esas imágenes creo que dejan eso, ese trazo grueso, que es una imagen de un excelente relacionamiento y optimismo hacia adelante. Enciso, eso es de alguna manera, digamos, lo conversado, lo ideológico. ¿Cómo se va a traducir eso en hechos concretos? Esta necesidad de Uruguay de negociar por fuera del Mercosur, pero respetando los límites, que es un poco lo acordado. ¿En qué se podría materializar? ¿Cómo se va a materializar esa acción internacional de Uruguay? Bueno, es una muy buena pregunta, Lorena. Obviamente, tal vez más centrada a lo que puede responder el propio Canciller en la parte instrumental y operativa. Evidentemente, las negociaciones del Mercosur no pasan formalmente por la embajada, porque en algún aspecto del Mercosur, institucionalmente, las cancillerías se han dado siempre un equipo estable, coordinadores en cada país, y obviamente hay todo un tema muy profesional, muy diplomático, muy técnico de ítem, de áreas, de cuestiones que van vinculados al articulado y las excepciones que siempre tiene el Tratado de Asunción de los 90. Evidentemente, allí va a haber en estos tiempos la centralidad de lo que es ese intercambio, esa negociación. No obstante, nosotros, como instrumento auxiliar de todo ello, siempre estamos para facilitar y empujar y ayudar desde la misión diplomática, muchas veces en tratativas también, apoyando la Comisión Binacional, apoyando las comisiones de los ríos, lo que es también la Unión de Exportadores y el Comercio, que también la fluidez siga estando siempre vigente en el intercambio, los temas sanitarios, los temas, bueno, que hacen a la propia misión diplomática, en términos generales, asiste y ayuda, pero teniendo claro, Lorena, que la negociación siempre es directamente de la Cancillería en ese nivel directo de los grupos técnicos. Ayer, justamente hablando de las actividades que usted mencionaba, hubo un conversatorio muy importante, un conversatorio virtual, buscando consensos frente al escenario global, fue el título, y allí participó el contador Enrique Iglesias, quien resaltó la importancia de cuidar los ámbitos de colaboración de países, como puede ser el Mercosur, los ámbitos multilaterales, en un mundo donde cada vez, digamos, fracasan más estos acuerdos. ¿Esa es una premisa de este gobierno, la relación con Argentina? Sí, fue una charla muy interesante, él hablaba siempre de la capacidad del bloque de tener esa flexibilización amigable para que cada país tenga su matiz diferencial y sus aportes, a veces, evidentemente poniendo sintonía a lo que le sirve a cada país de bloque, pero también teniendo claro de que en un mundo más globalizado y multilateral, evidentemente hay que defender también lo que es el espíritu mercosuriano de integración, y en eso están claras también las ponencias del presidente del CURI, del CARI, el Bordón, el colega Iribarne desde Montevideo, también estuvo participando, y creo que es parte de ese espíritu que estamos todos en estos tiempos para apoyar ese equilibrio que a veces no es fácil lograrlo, pero que es importante entre la defensa de lo local, de lo nacional, de nuestra estrategia como Uruguay independiente, valga hoy el término además, pero también en un contexto regional que también tiene que estar acompasado a esa estrategia, y creo que ahí está el equilibrio. Embajador, más allá de lo metafórico, de la imagen de hablar de tender puentes, que evidentemente este encuentro entre los dos mandatarios nos dejó a todos como mensaje final, efectivamente se habló de la construcción de un puente que durante muchos años se ha estado proyectando, pero poniendo el énfasis los dos mandatarios aparentemente en buscar, en tener una agenda común para buscar finalmente ese financiamiento y tener ese puente que si no estoy recordando mal sería entre Bella Unión y Montecaseros, es decir, creo que es la parte más angosta o más cercana de ambos países sobre el río Uruguay, ¿es así? Es así, Humberto, y me animé a servir un mate porque veo que tenés el tuyo ahí, así que... de todas maneras, sin entrar en detalles que no los tengo y que no corresponden, digamos, hay un nivel de conversación privada, si vale el término, entre presidentes, sí puedo ratificar en algún aspecto que en las vistas de los temas o en el repasar de una agenda hacia el futuro, está, estuvo lo que puede ser para nosotros muy viposo la conectividad para la población y para la producción entre la zona noroeste de nuestro país con el epicentro en Villa Unión y por supuesto Montecaseros que agarra el sur de Corrientes, pero también el norte de Entre Ríos con una conectividad importante y ojalá tengamos la posibilidad de, bueno, apoyar y empujar ese deseo y esa obra que está en la Comisión del Río Uruguay, casualmente estamos en contacto estos días con el presidente Ayala, que en algún aspecto allí va a estar de ambos lados como Comisión Binacional el tema, pero con él me da también la satisfacción de la lectura gruesa de la cosa el visto bueno de ambos presidentes para poder darle impulso a algo que fue un compromiso además de nuestro presidente de la calle en plena campaña electoral en esa zona del país y que evidentemente ha bregado estos meses estos años y algo de gestión para poder cumplirla. Embajador, el primero de septiembre se abren las fronteras para los extranjeros con propiedades en nuestro país y ahí, bueno, probablemente la mayoría sean argentinos. ¿Cómo se viene trabajando? ¿A qué ritmo desde la representación diplomática de Uruguay en el vecino país justamente en este contexto? Bueno, bien, anteayer le preguntaba al consul general aquí en Buenos Aires cómo eran las consultas y las demandas que son muchas pero también tenemos en cuenta que de forma directa con declaración jurada a través de las páginas correspondientes y allí también está la información de migraciones y demás ya estaría habilitada una corriente cuantitativa muy importante para que vayan a generar a partir de septiembre bueno, el ambiente de negocio de alquiler de veraneo de muchos miles de argentinos que son propietarios desde aquí en frente directo que es Colonia lo más cerca río de la Plata Mediante hasta lo que es obviamente no solo el litoral sino el epicentro Maldonado Punta del Este Rocha Montevideo y bueno y la Costa de Oro que sabemos también hay muchas propiedades de argentinos que van a tratar de usufructuarla en el buen sentido como no pudieron el año pasado y que ojalá sea virtuoso para nuestro turismo nuestro mercado interno la gastronomía un sector que tiene que levantar y que es pujante siempre en nuestro país ¿qué pasa con los pedidos de residencia? muchos propietarios intentaron tramitar la residencia en Uruguay justamente en este contexto de pandemia ¿cómo viene ese ritmo de demanda de pedido de residencia? es un ritmo interesante un flujo sostenido creo que ahí la casuística da para poder tener claro de que hay muchos vinculados a propietarios o históricamente veraneantes de nuestro país también hay otras solicitudes que pueden estar vinculados a radicarse a ver oportunidades de gente joven o gente que está ya en edad de retiro y está buscando bueno la tranquilidad y la certeza que da nuestro país y en ese flujo prácticamente bueno de 600 700 en estos momentos trámites mensuales promedio que se hacen aquí en Buenos Aires más el litoral argentino en los consulados más algunos obviamente que lo hacen desde Montevideo creo que es un flujo de trámites bastante bueno que es Mercosur mediante no solo para Argentina pero que aquí obviamente es el epicentro más grueso más importante de una política abierta de nuestro país a la inmigración de acá y de muchos lados que es importante para el mercado interno y para todos 600 700 trámites mensuales se piden o se pueden gestionar y la demanda es mayor se está haciendo sostenidamente y siempre estamos tratando de aumentar por más que físicamente por los recaudos no hay que olvidar que hay una presencia huella dactilar y foto en el consulado lo que implica una limitante de horario y de máquinas y personal y de la desinfección necesaria pero cuando yo llegamos aquí hace un año y monedas prácticamente no se estaba haciendo por la política en ese momento del consulado y no tampoco por una pandemia muy cerrada ahora la cosa está más abierta y hemos podido ajustar y mejorar que son las instrucciones que también tenemos desde Montevideo pero en algún aspecto acompasados y contentos a poder haber trayornado mucho mejor de una demanda que es mayor y que la web se satura y que evidentemente veremos cómo en el futuro podamos aún poder dar mejor respuesta cuando esté más normal todas las cuestiones de algunos consulados que todavía no están operativos y bueno y de los servicios también en Montevideo que puedan mucha gente cuando cruce ahora como propietario turista hacer allá el mismo trámite que no sea solamente digamos la situación de cierto embudo que podemos tener acá Carlos mientras se ceba otro matecito le pregunto justamente frente a la apertura que Uruguay comienza a tener la avenida de argentinos estamos empezando a tener noticias tanto desde Brasil como desde Argentina de que la variante Delta comienza a tener lentamente mayor incidencia por supuesto la situación brasileña aparentemente en números es notoriamente más grave que en Argentina pero cuál es la situación epidemiológica en este momento en Argentina digo pensando en la inminente temporada turística que comenzaría tal vez a tener el flujo de argentinos que no tuvimos obviamente por la pandemia en las dos temporadas anteriores bueno evidentemente digamos sin entrar en detalles que a mí tampoco me corresponde pero puedo olfatear en el buen sentido el término que ha habido una mejora y un ritmo más acelerado desde el inicio hasta esta parte en la vacunación aquí que de todas formas no es vinculante a que nuestro país desde el punto de vista sanitario va a tener las precauciones del caso quienes crucen sin la vacunación completa PCR negativo y siete días de cuarentena para hacerse el otro pisopado y allí podrán ver esa persona si va a estar varios días estimo yo que las autoridades sanitarias nuestras no tengo información oficial pero sé que estaban trabajando en coordinación con bueno con el poder ejecutivo en general una política tal vez también para que no solamente el residente como hoy tiene derecho a la vacuna sino pueda ser un poco más más amplio teniendo en cuenta además que hemos llegado al 70% de la vacunación en nuestro país que es muy buen urbanismo y que también como un atractivo o un servicio a ese turista se esté evaluando por lo que sé reitero sin saber la definición evaluando cómo está la posibilidad de esa vacunación hacia los próximos meses del visitante del turista que creo que ahí va a ser la llave para que también muchos cuarentena mediante puedan cruzar tranquilos y ya para cerrar hay interés de los argentinos entonces en esa segunda apertura que va a tener Uruguay de recibir al turismo le llega a la embajada a los consulados interés nos llega nos llegan los medios de prensa que consultan nos llegan consultas obviamente por la web por el consulado por la embajada algunas de ellas de forma de esa modalidad y además en el ambiente de gente que vamos charlando o conociendo en nuestra gestión es una pregunta cantada digamos que se nos hace en ese sentido de cuando va a ser la apertura más global y bueno y por supuesto estamos nosotros también para transmitir aquí lo que podamos expectantes a esa definición más formal que lo hará efectivo en los próximos días en los próximos meses o el próximo mes siguiente a este ya más centrado septiembre cuando se evalúe como es la respuesta supongo por los propietarios la posibilidad ya para noviembre de esta apertura más general que reitero hay expectativa importante embajador muchísimas gracias por este contacto con arriba gente sabemos que tiene una agenda intensa en el marco de este día de la independencia muchas gracias gracias y arriba la jornada y saludos a todos cerramos por aquí entonces el diálogo que teníamos desde buenos aires con el embajador uruguayo en argentina carlos enciso con el embajador